No sé, Lea, no sé qué haría en tu lugar. Eso es lo que me decían a menudo las otras madres del colegio, los amigos, cuando les contaba las cosas que me estaban pasando mientras mi marido moría de cáncer. Su avidez y su interés, y no sé, es que debe ser que tenga una manera de contarlo muy particular, me hicieron que me diera cuenta de que había que escribirlo. Y no solo por mí, ni por los demás, ni mucho menos por los demás. Sobre todo por mis hijos y por George, por acompañarle y por hacer que aquellos momentos cobraran un sentido. Y eso es el jardín de la memoria, es una especie de álbum en el que yo quise guardar el amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!